Para reducir la corrupción por parte de inspectores, el diputado local José Luis Garza propuso que antes de aplicar sanciones a negocios o establecimientos, sean orientadores señalando las faltas y deficiencias en un lapso de 15 días si el comercio o establecimiento no hace los cambios solicitados. Se les aplique las multas correspondientes. De acuerdo con Garza Garza, los comercios representan un pilar esencial de la economía local. Sin embargo, muchas pequeñas y medianas empresas enfrentan constantes extorsiones y abusos por parte de inspectores, quienes presionan para recibir sobornos a cambio de evitar multas, clausuras o suspensiones. Escuchemos. Más del 40% de los comercios en el Estado son multados antes de decirles por qué, qué hicieron mal o qué no hicieron bien. O el 40% le cierran sus negocios, un 38%. Entonces lo que queremos es que haya gente orientadora antes de que se haya un inspector. Entonces ese orientador va a tener un tiempo de respuesta para que resuelva la autoridad, mínimo 15 días, máximo dependiendo de la situación que pida el inspector. Puede ser Secretaría del Trabajo, puede ser el municipio, puede ser protección civil. O sea, cualquier tipo de visitante en temas de inspectores que desaparezcan en temas de inspectores en todo el Estado.